de la ciudad de Guadalajara de Buga, en el centro del departamento del Valle del Cauca, la casa del terror en Buga, dicen algunos habitantes que han sentido una conmoción por lo que acontece en la parte céntrica de la ciudad de Señora. Varios vecinos y propietarios del sector histórico en el centro de Guadalajara de Buga, denuncian que no han encontrado eco en las entidades judiciales, administrativas y gubernamentales, tanto que municipales como el departamento del Valle del Cauca, para que den solución a una problemática que se viene presentando en las instalaciones de Bugatel. Esto es ubicado en la calle Quinta con carrera doce respectivamente, la cual ha sido desmantelada en su totalidad por personas en condición de calle y amigos de lo ajeno, dejando las bodegas vacías, además llevándose las puertas, dejando al lugar a expensas de consumidores de estupefacientes, convirtiendo, reitero, el lugar en un espacio similar a la calle del Cartucho, que existió, como se recordará, en la capital del país. Por eso hacen un vehemente llamado para que la administración municipal, los dueños de Bugatel, la corporación autónoma regional del Valle del Cauca, la CDC, la personería municipal, la secretaría de gobierno y la oficina de bienestar social, intervengan lo más pronto posible en lugar para evitar problemas mayores en este sector tan importante de la ciudad, señora.